La cogí con eso, no, yo. Oye como lo sabe. Néstor veinticuatro. WTF. La Marca Hierba, Coco. Hoy te quiero ver a ti, dando lo mejor de ti. Que tú me maltrate a mí. Mamá, tíate, tíate, comete a ver si esto es. Pópera, mastillaste y ya te que ando con la roca. Pópera, mastillaste y ya te que ando lleno de pulga. Pópera, mastillaste y ya te que estoy pa' eso. Pópera, mastillaste y ya te comete a veces y después. Ponte pa' darte con esto y pa' eso. Pa' mastillaste, pa' tinte todo eso. Pa' verte cómo te parten todo eso. Y pa' que resbales tú sola en todo eso. Que tú me truques todo eso sin parar. Pa' que me maltrate con eso sin parar. Pa' que me la saque completa sin parar. Pa' que te la trague completa hasta el final. Pópera, mastillaste y ya te que ando con la roca. Pópera, mastillaste y ya te que ando lleno de pulga. Pópera, mastillaste y ya te que estoy pa' eso. Pópera, mastillaste y ya te que estoy pa' eso. Pópera, mastillaste y ya te metí a veces y después. Pópera, mastillaste y ya te que ando lleno de pulga. Pópera, mastillaste y ya te que ando lleno de pulga. ¿Quieres retarme tu presidaria? Yo te muerdo a ti de la secundaria. Se le pida, que a usted se le corre al noviao. Tú to' te pipi, mi mami son el cobiao. Tú eres poste afollando. Te escapaste del manicomio. Tú to' te pipi, mi mami son el cobiao. AK-47, ya, 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 ya. Los más duros del fucking reparto, what the fuck. Ya, ya, ya. Pipi 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 pipi, pita la pita, por desmipísimo cerro. Yo te hago rono, te explotó la cara, Déjame tu mano entera aquí siempre. Ópera, matí, ya, tí, ya, te que ando con la ropa. La venta se calienta. Ópera, matí, ya, tí, ya, te que ando en el culo. Ópera, matí, ya, tí, ya, te que yo estoy pa' eso. Ópera, matí, ya, te, ya, te comete a decir. No estoy pegadito por la calle. No estoy pegadito por la calle. 24, hasta cuando las mujeres sigan con usted todas por la corona. Ópera, matí, ya, tí, ya, te que ando con la roca. Ópera, matí, ya, tí, ya, te que ando en el culo. Ópera, matí, ya, tí, ya, te que yo estoy pa' eso. Oye, güey, ya. Matí, ya, tí, ya, te comete a veces después. Directamente de la casa es el gao. Ya, 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 ya. WTF. Ernesto es 24, la marca y el que ya tú conoces. El loco que tú sabes que estás loco. Ya, 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 ya. El goma, el goma, borrándote con la goma. La borona pelado. WTF.